Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con él es porque escuchas cuando Canta más para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Para nosotros poder continuar adelante Frente a las situaciones que enfrentamos con Dios Frente a lo que estamos viendo que suceda en el mundo Nosotros que tenemos la bendición De poder adorar a Dios Libremente Jesús dijo Que buscásemos el reino de Dios primeramente Que todas las demás cosas van a ser añadidas Por eso es importante Ver que la gloria de Dios está siendo manifestado En este lugar en una manera especial El pueblo de Dios dice Amén Gloria a Dios Tomando la chave del reino Taking the key of the kingdom Nos habla la palabra La llave del reino Key of the kingdom Esto es importante Muchos de los que estamos aquí tenemos llaves Cada cual, muchos de los que estamos aquí tenemos llaves Cada llave tiene Una concesión para Abrir algo Each key has something A door to open Aleluya Si lo puéssemos a ver Aun legalmente Even legally La llave tiene El derecho legal The key has the legal To open a place Y no todo el mundo And now everyone Tiene el mismo derecho Has the same right To open that place Jesús Cuando vino a la tierra Nos regaló unas llaves To earth Gave us a key La llave Jesús nos dio esas llaves Jesus gave us a key Y nos la dio por igual Y nos corresponde a cada uno de nosotros E for every one of us Utilizar las llaves To use the key Como el Señor quiere que las utilicen Actually all wants us to use it Dice la palabra The Bible says En el nombre del Padre De Nacer In the name of the Son And Holy Spirit Dice yo también And me too Diciéndole a Pedro Que tú eres Pedro You're Peter Y sobre esta roca And by this rock Edificaré mi iglesia I shall just put my shirts Y las puertas del infierno And the doors of hell No prevalecerán contra ellos They are not prospered Over the shirts Y a ti And you 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 Te daré I shall give you The llaves del reino The key of the kingdom Of the heavens Y todo lo que atares en la tierra And everything that you bind on earth Será atado en los cielos Shall be declared in the heavens Y todo lo que desatares en la tierra Then what you Será desatado en los cielos Declare on earth Shall be bind in heaven Amado el reino de Dios But in the kingdom of God Es un reino de autoridad Es un reino de autoridad Es un reino de autoridad Es un reino de dominio Kingdom of dominion Algo total y absoluto Something very different Nuestro Dios Jehová Tiene todo el control De todas las cosas All the control of everything Es importante señalar Es importante que yo sé Que el reino de Dios The kingdom of God No es simplemente un lugar Es no simplemente un lugar Cuando hablamos del reino de Dios 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 Estamos hablando Estamos hablando De un estado A state Dios controlando La voluntad del ser humano The will of the human people Por eso Pablo decía Ya no vivo yo 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 Sino que Cristo Es Christ living in me O sea que Cristo es quien dirige mi vida yo vivo desde el momento que acepto a Cristo que acepto a Cristo as Lord and Savior my life vivo bajo los preceptos de la Biblia vivo bajo la voluntad de Dios under the will of God a mi me corresponde obedecerle my thing is to obey him adorarle en este lugar y vivir según su voluntad y vivir según su voluntad y vivir según su voluntad by his will y no la mía and not mine repetimos eso can I repeat that vivir bajo la voluntad de Dios living bajo la voluntad de Dios living bajo la voluntad de Dios y no la mía and not mine según Dios quiere how God wants según es su voluntad how is his will por eso en el Padre nuestro that's why when we say nosotros lo vemos y decimos he pray and say venga tu rey may your kingdom sea tu voluntad may your will be done cuantas pueden decir eso que el Padre nuestro venga tu rey may your kingdom come sea tu voluntad may your will be done aquí en la tierra on earth como en el cielo as it is in heaven por eso nosotros tenemos que tratar de alcanzar that's why we need to just reach la bendición de Dios to the blessing of God que descienda de los cielos lo que descienda de heaven la tierra to earth para que sea una realidad de que vivimos en nuestra vida in our life pero para que eso sea real tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios no bajo nuestra propia voluntad lo que sucede es what happens is es que hemos aprendido we have learned probablemente a crecer probably to just grow nosotros mismos with ourselves quizás no tuvimos familia maybe we didn't have family quizás no tuvimos amigos or friends quizás nuestros padres nos abandonaron sea cual sea la situación whatever is the problem nosotros aprendimos we just say aprendimos to learn a ser independientes to be independent muchos crecimos we just grow sin la figura de papi of a dad nosotros crecimos we just grow sin la figura maternal of a parent en nuestras vidas in our life pero nosotros por us a través de Jesucristo por Jesús primeramente la llave de la redención y salvación dice la palabra en Mateo 28 says the word en Mateo 28 por tanto therefore y de hacer discípulos go and meet disciples todas las naciones so all the nations baptizándolos en el nombre del Padre baptizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo dice el número dos number two la llave de la revelación de la ciencia del conocimiento of science and just wonders para el que Dios dice en Lucas 11 on Luke 11 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo for our God from Jesus Christ el Padre de Gloria Father of Glory el Espíritu de Sabiduría give us a spirit of wisdom and revelation número tres number three la llave del gobierno the key of the governed the house of the people hacemos que el reino de Dios avance que le made the kingdom of God en mi prevaré entre ellos este es el tiempo de la iglesia este es tu tiempo este es tu tiempo este es tu time Dios te llama God is calling you antes de ser un hijo to be a son Dios te llama Dios te llama God calls you antes de ser una hija to be a daughter es tiempo es time de tomar to take nuestra autoridad our authority nuestro poder our power our pressure delante de los gigantes refiereing the giants en el nombre del Señor en el nombre de Jesus Christ alcanzar go forward y arrebatar la bendición y la victoria en el nombre de Dios que Dios hace a nosotros la bendición worship God en la vida en el sangre pero saben que esto no es solamente para cristianos Esto es un llamado Que Dios hace Para todo aquel Que no crea Para todo aquel Que quiera buscarme Para todo aquel Que está cansado Que es higher De vivir una vida Desde tantas situaciones De vivir una vida Que está controlado De las circunstancias De siempre ustedes El mundo De las circunstancias De las circunstancias De las circunstancias Estocamos por esta vida Que es el día Que enseñas a Jesucristo Que te lo jiza Quiere tocar tu corazón Que te lo jiza Quiere tocar tu mente En tu mente Quiere tocar tu alma En tu mente Y decirte Él soy Yo quiero Darte vida Que me gusta Yo quiero darte Y la tierra En el resto Yo quiero darte La llave De aquí De arriba Para que tú puedas Abrir la puerta de los cielos Y puedas abrir En todas las puertas En la misión Que tengo por aquí Y la chava que yo tengo Y la chava que yo tengo Y la tupa de las abril Cuando you get up Y la buena amiga Y la secundstancia De los problemas Y la tuve Lo van a poder Sogar Errar En esta hora Jesús te invita Jesús embals Lo que tú Soy yo Le abra tu corazón Open your heart To Jesus Estás calzado O calzada O tired De tantas situaciones Te estoy enfrentando Y just Going through problems Probablemente Te sientes so En medio de tu situación En medio de tu problema Y crees que nadie te ama Y tú sabes que Yo tengo buenas noticias Hoy hay algo que sí Te amo El Señor Señor Jesucristo Dios unida En una cruz En la cruz La palabra de su sangre En el barrigón Esta limpia Esta limpia De la salvación De la vida 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 por siempre Amén Y yo voy a declarar La palabra de Dios Y yo voy a declarar La palabra de Dios Pues yo Tengo miedo a nada Que viene de esa área Allá comes in that area Dios todo poderoso Porque amaridad Que está con nosotros Que nos hagan los poderes 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 Vamos a terminar We're gonna just finish Declarar To declare De decretar Lo que Dios quiere Para la ciudad de Leca Para la ciudad de Leca Para la ciudad de Leca Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y con la cobertura De la sangre de Jesús De la sangre de Jesús De declarar un decreto Al reino de Jehová Dios De quien nombre de Jehová Para la ciudad Sobre esta vida Sobre tu ministerio Sobre nuestra familia Sobre tu ministerio Para glorio, joven Para glorio, joven Pero la iglesia de Dios Para glorio, joven Que en el nombre de Jesús Para la iglesia de Dios Que nos hagan los poderes Que éremesso y el nombre de Jesús Que no nos hagan los poderes El nombre de Dios General, jajá Para glorio, joven Para glorio, joven Dios te haal, para tu Dios mi padre, porque tu también eres tu padre, en eternidad, en eternidad, y tu es para recibir, en tu estatus, desde la eternidad, en eternidad, en tu eternidad, que voy a haber una iglesia, pero there is going to be a church, que va a proclamar, pero hoy es going to be clear, que tu reino, your kingdom, va a proclamar, que there is going to be clear, la verdad de la palabra, la verdad de las armas, de la souls, que caminan, Pueden recibir Y aun cuando te fuiste Y cuando te gusta Y cuando te gusta el Espíritu Santo Y cuando fuera con su amor Y quiero el Holy Spirit to be a counselor En repetidas En el nombre de Jesús Dejaramos pa' ahora A tu gloria En el nombre de Jesús We bless you Que sean aquí con nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A tu gloria 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 Que proclamen tu palabra Que ella te creen en él Que como un cuerpo A tu gloria Estamos aquí Como parte de tu ejército A tu gloria Haciendo una guerra Dime Dios Dios Lord A tu gloria A tu gloria A tu gloria A tu gloria Que el Señor Jesucristo Te reclamamos las almas La tercera parte De esta familia A tu gloria A tu gloria A ti sea la gloria A ti sea la honra En esta hora En esta hora Es tu que me escuchas En tu noche Es tu noche Es tu bendición Es tu día Es tu día Es tu salvación Es tu salvación Ahora en ese momento En ese momento Cuando quisieron quitarte la vida Cuando quisieron quitarte la vida Cuando quisieron quitarte la vida Ahora en ese momento En ese momento Que sentiste Que sentiste Haber caído Y el pifado Es lo más profundo El Señor Jesús Los Jesús Has estado cuidando And been taking you Estuvo contigo Estuvo contigo Quizás tu familia no estuvo Pero Dios Si estuvo contigo Y que hasta ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios te bendiga Si deseas oración Igual que este adañero aquí Que se nos dejó ver Que se nos dejó ver Cuando nos llama y te oramos Y el clamor que deseamos Que salgas de este lugar Bendecido Dios Con la color pura De tu cámaras De Dios En el nombre de Jesús Te bendiga de Él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te llamo Dios Te llamo Dios La música del cielo Vamos a cantar Jalén es porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu lo ves